Ya estamos de regreso en el programa de Contralínea hablando de este personaje, Alejandro Alegre Rabiela, quien estuvo primero en el CISEN, este órgano de espionaje, y después ahora enquistado en el Banco de México, desde donde tiene la responsabilidad de controlar 112 direcciones del Banco de México, ni más ni menos un personaje que es experto en espionaje, y para hablar precisamente de una experiencia que tuvo el periodista Miguel Vadillo, nos acompaña el día de hoy, director de esta publicación, justo Miguel, pues el CISEN, y un órgano de seguridad nacional recibió la primera recomendación de la CNDH por espionaje en un caso que te involucró, lamentablemente. Buenos días, Nancy, buenos días, Osimo. Bueno, sí, vamos a platicar lo más brevemente posible que se pueda, Nancy, es una larga historia, sin embargo, hay que decir que en el año 2000, nada más para ubicar históricamente lo que sucedió, estamos hablando de hace 21 años ya, en el año 2000 era el último año de gobierno del presidente Ernesto Cedillo, Ponce de León, en ese momento estaba todo el proceso electoral que se venía en donde, como todos sabemos, perdió el PRI la presidencia de la República, por primera vez se dio esta transición, y la oposición ganó, ganó el panista Vicente Fox Quesada, y en ese momento yo investigaba, antes del proceso electoral, yo investigaba en Petróleos Mexicanos un supuesto desvío que había de mucho dinero y que se estaba preparando entonces en Petróleos Mexicanos vía el sindicato petrolero, algo que después se conoció como el PMSgate. Yo estaba involucrado en esa investigación y recibí una llamada de una funcionaria de gobernación en aquel momento que quería hablar conmigo sobre un asunto delicado. Yo en ese momento estaba por viajar a Río de Janeiro, Brasil, iba a dar una plática sobre periodismo, había sido invitado, y le dije que pues lo hacíamos a mi regreso. Ella insistió que era muy urgente, tenía que verme, yo la cité, nos reunimos en el aeropuerto, y ella me informó que ella trabajaba para el otro PRIista, Emilio Gamboa Patrón, que en ese momento era subsecretario de Comunicación Social en Gobernación, exactamente. Entonces ella me dijo que, bueno, pues venía de parte de Emilio Gamboa, PRIista, ha sido senador de la República, funcionario de primer nivel en gobiernos pasados, y me dijo que me pedían por favor que dejara de investigar y de escribir sobre Pemex. Entonces a mí me sorprendió mucho el comentario, y le dije que pues que no aceptaba ese tipo de peticiones, que yo no recibía instrucciones del gobierno y de nadie del gobierno. Yo en aquel momento trabajaba para un periódico, en un periódico, en la unidad de investigación, y que si volvían a intentar decirme una cosa como estas, lo haría público. Entonces ella dijo, bueno, pues yo te aviso porque me encargaron informarte. Y yo salí de viaje. En ese momento que salí de viaje, estuve varios días, por ahí del tercer o cuarto día que yo estaba en Rio de Janeiro, recibí una llamada de mi esposa, en donde me decía que un vehículo había, la había intentado, la había perseguido, etcétera, un vehículo que había estado estacionado en mi casa, le hacía varios días en vigilancia permanente de mi domicilio, y por fortuna habían visto las placas del vehículo. Era un suro, azul me parece, color azul. Cuando me avisan esto en Brasil, yo suspendo el viaje, bueno, ya estaba allá físicamente, suspendo mi participación y me regreso a México. Llegando a México me pongo a investigar con ese número de placas a quién pertenecía el vehículo, y logré saber que el vehículo estaba asignado al CISEN, y tenía hasta los nombres de dos agentes, que son los que lo conducían, y son los que habían hecho la vigilancia en mi domicilio, y habían perseguido el vehículo con mi esposa, iba manejando, y la habían estado acosando con el propio vehículo, amedrentándola. Llegó con esto, presenté una denuncia penal en la entonces Procuraduría General de la República, y también presenté una queja en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Esto fue en junio del año 2020. No, 2000. Perdón, del año 2000. Del año 2000. Esta queja procedió, realmente fue una investigación muy rápida la que hizo la Comisión Nacional de Derechos Humanos, porque los datos que yo había aportado, pues le sirvieron muchísimo. De tal manera que la CNDH confirmó, le preguntó al CISEN, si el vehículo este con estas placas les pertenecía, ellos respondieron que sí, hubo una serie de envíos de oficios y de documentos. Ellos reconocieron que estas dos personas, que yo di los nombres, sí pertenecían a, eran agentes de ese centro, y argumentaban que estaban en vigilancia de otra cosa, que tenía que ver con otros motivos, pero que no tenía que ver conmigo. La CNDH, pues les dijo, no, no puede ser, porque estaban parados, el vehículo estaba estacionado afuera del domicilio del periodista, el vehículo persiguió la camioneta de la esposa de Miguel Vadillo, entonces esto no es lógico. Seguieron las pláticas y la intermediación de la CNDH, hubo una reunión que ellos le llamaban conciliatoria, yo no sé cómo puede esto ser conciliatorio después de que hacen esto, pero bueno, la CNDH haciendo un papel ahí, tratando de mediar, tratando de resolver el problema. Entonces nos sentamos en las oficinas de la CNDH, el director general del CISEN en ese entonces, que era exactamente Alejandro Aledre, y yo del otro lado de la mesa, con los mediadores, los conciliadores, que eran los funcionarios, concretamente el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y otro encargado de la investigación que estaban haciendo para definir qué es lo que había pasado. Empecé yo a describir lo que había sucedido, empezó este funcionario entonces del CISEN, empezó a negar toda la información, yo me exalté, lo insulté por supuesto, tal vez no de mí, pero lo insulté, nos hicimos de palabras fuertes ahí en esta reunión, los de la CNDH intervinieron, calmaron la situación, y la investigación siguió, no hubo conciliación en ese momento, que yo repito, no sé que podía conciliarse, porque pues era un delito lo que habían hecho. Por supuesto, entonces la Procuraduría General de la República no había hecho absolutamente nada, ellos no le dieron curso de investigación, la CNDH sí, afortunadamente, y fue una investigación muy rápida, porque a mitad de julio, más o menos de ese mismo año, tardó dos meses la investigación de la Comisión, la Comisión determinó que efectivamente había habido amenazas, desamedrentamiento y acoso de parte del CISEN, hacia mi persona, hacia mi familia, por las investigaciones que yo estaba realizando. Y miren, las investigaciones, como les digo, se trataba de manejo de recursos públicos, que estaban planeando sacar de Petróleos Mexicanos, y el sindicato petrolero, para la campaña presidencial de Francisco Labastido Ochoa. En ese entonces, Emilio Gamboa se convirtió, pasó de la Subsecretaría de Comunicación Social, pasó a la coordinación de campaña de Francisco Labastido Ochoa, es decir, había motivo por lo que habían hecho, un vínculo. Y en ese entonces, lo que me pedían es que dejara yo de hacer estas investigaciones. El director general de Petróleos Mexicanos, en ese momento, era Congelio Montemayor Segur, el secretario general del sindicato petrolero, y ya todos sabemos, Carlos Romero de Chávez. Y a través de ellos, salió mucho dinero, muchos millones de pesos, a la campaña de Francisco Labastido Ochoa. Y todo esto fue probado, y fue confirmado después. Esta información, yo la publiqué en aquella época. Todo esto se dio previo al proceso electoral, y después del proceso electoral, yo publiqué esta información. Esto es lo que había generado, o sea, ya el fondo del asunto, de esta persecución y de este acoso, y afortunadamente, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, emitió la recomendación en contra de este órgano de seguridad nacional, que era la primera recomendación contra ellos. En esta materia es la recomendación 13-2000, de la cual ya mencionaba Nancy López. Así es, Miguel, y bueno, pues como dices, es la primera recomendación en su tipo que se hizo, y bueno, fue una investigación importante de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, donde se acreditó cómo se hizo un uso ilegal del Organismo de Inteligencia y Seguridad Nacional del Estado Mexicano, y Miguel, no avanzó a ningún otro tipo de investigación, me refiero a una investigación de carácter penal, o que tendría que llevar a la Procuraduría General de la República, no obstante las evidencias de la persecución y el acoso. Bueno, las evidencias eran tan sólidas que la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió la recomendación contra un órgano de seguridad nacional, en un momento en donde el gobierno, había un encubrimiento generalizado del gobierno, pero la CNDH tuvo carácter en ese momento para emitir la recomendación contra el CISEN, o por supuesto que hubo presiones contra la CNDH, contra el presidente de la CNDH, hubo presiones para que no se emitiera la recomendación, para que no se hiciera la investigación, y sin embargo se logró. En el caso de la Procuraduría General de la República no hubo absolutamente nada, archivaron el expediente, y de hecho la recomendación de la CNDH fue rechazada por el propio CISEN, por la propia Secretaría de Gobernación, es decir, no hubo sanción alguna en contra de los funcionarios responsables, que en este caso fueron, por supuesto, Emilio Gamboa Patrón, que es el que me había solicitado que dejara de investigar petróleos mexicanos, actos de corrupción, fue también el propio Alejandro Alegre, que como director del CISEN, ordenó esta persecución y este acoso que fuera evidente, porque era una advertencia contra mi persona, contra el hacer esto contra mi familia, decirte, los estamos vigilando, estamos al pendiente de lo que están haciendo tú y tu familia, este fue mi enorme malestar, que generó que yo bajé del avión regresando del Rey de Janeiro inmediatamente, y no fui a mi casa, llevaba mi maleta, y con esa misma maleta de viaje me fui a la Procuraduría General de la República a presentar la denuncia penal que hice, y de ahí me trasladé a la CNDH, es decir, andaba con la maleta de viaje cargando, pero cuando yo llegué a la CNDH, la Procuraduría General de la República ya les había avisado a la CNDH, en una especie de complicidades, en donde pensaron que la CNDH, si la Procuraduría le decía, no le hagan caso a Miguel Vadillo, esto no va a proceder, la CNDH actuó de manera independiente, es un órgano autónomo, como todos sabemos, y afortunadamente en ese caso, para nosotros, para mí, para mi familia, afortunadamente siguió la investigación, y es tan clara la recomendación que dice, ustedes cometieron estos actos ilícitos, que está prohibido por la ley, pues es evidente lo que estaban tratando de hacer. Bien, además en esta persecución, bueno, el mensaje que te mandan es, sabemos dónde vives, sabemos quién es tu esposa, sabemos quiénes son tus hijos, te tenemos ubicado, sabemos en qué vehículos andas, es decir, es un mensaje terrible, pues, para un periodista, porque, como siempre se dice, ¿no?, uno como sea, pero la familia. Así es, miren, después de esto, sí, claro, o sea, lo que dices Nancy, es, este, a uno, lo pone en jaque, realmente, ¿no?, hay mucha preocupación, de uno, sabiendo que, ya no solamente están atentando contra tu persona, tú que eres el periodista, sino que además van hacia la familia, ¿no?, y ahí es cuando nosotros nos volvemos, pues, mucho más vulnerables, después de esa investigación de la cual habían hecho esto, yo finalmente la terminé publicando, la publiqué un día antes de aquellos atentados de las Torres Gemelas, por cierto, la publiqué en la primera plana del periódico El Universal, en ese entonces trabajaba en este diario, estaba en la unidad de investigación, y la publiqué, sí se publicó, y en donde daba, tenía yo evidencias, logré conseguir el expediente que abrió la Contraloría, la Función Pública, no sé si en aquel entonces llamaba Función Pública, pero era la Secretaría de la Contraloría, en donde se confirmaba el desvío de millones de pesos de petróleos mexicanos, autorizados por el director general Rogelio Montemayor Seguy, hacia la campaña de Francisco Labastida, hacia la campaña del PRI, vía el sindicato petrolero, y adivinen quién era el tesorero del sindicato petrolero en ese momento, también era Ricardo Aldana, este hombre que hoy vimos en la conferencia de prensa mañanera, presentarse con un enorme cinismo, presentarse para buscar ser el secretario general del sindicato petrolero, en sustitución de Carlos Romero de Champs, quien como sabemos también fue obligado a que se jubilara, y también Ricardo Aldana, pues debería de estar jubilado, porque ya rebasa con mucho la edad, para poder continuar ahí, bueno, él fue el que saca el dinero, de la tesorería de Pemex, por instrucciones de su jefe, del sindicato, de Carlos Romero de Champs, para enviarlo a la campaña del PRI, y pues todos sabemos el resultado, que aún con ese apoyo financiero, lograron ganar la presidencia nuevamente de la República, y les ganó el panista Vicente Fox Quesada, la historia así se llevó a cabo. Sí, Miguel, y bueno, precisamente hubo esta recomendación por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y ante la denuncia, ante la PGR, la queja ante la CNDH, y la denuncia pública, bueno, pues estas amenazas, este acoso, al parecer cesó, ¿cuasi? ¿O qué más hubo después de eso? ¿Te siguieron investigando? Sabemos que te siguieron investigando, pero ¿cómo se dio día después la situación en este espionaje político, en contra tuya, después de esta recomendación? Tengo, fíjense que, por esto que preguntas, o que dices, Sosimo, tengo, he conseguido, también, mis expedientes, que abrieron en el, en este órgano de seguridad nacional, en el CISEN, tengo tres archivos, este, distintos, en mi, de las investigaciones que se han contra mí, este, o sobre mí, y, na, describe en uno de estos expedientes, que me abrieron, en el CISEN, describe el desenlace, digamos, de este asunto, de este asunto de persecución, de parte de ellos, y señala, que efectivamente, ellos reconocen, en este documento, que habían, que habían hecho, esta, este acoso, y esta persecución, pero también, dicen que, este, ningún funcionario, había sido sancionado, por este motivo, y atribuyen eso, a que yo, dejé de insistir, ante la Secretaría de la Contraloría, que hubiera sanciones, es decir, yo tenía que haber, seguido presionando, al propio gobierno, para que sancionaran, a los servidores públicos, en este caso, que tuvo que haber sido sancionado, o dos, que tuvieron que haber sido sancionados, de manera directa, porque intervinieron, es, los dos, el priista, Emilio Gamboa Patrón, y, la hora funcionario, del Banco de México, del que tú has hecho, un excelente trabajo, Nancy, Alejandro Alegre, pero no, o sea, no pasó nada, absolutamente como sucedía, en los gobiernos, peristas y panistas. Y justo Miguel, me gustaría preguntarte también, porque, estamos viendo, en esta, en esta revisión, que, que hemos hecho, en esta investigación, sobre Alejandro Alegre Rabiela, y específicamente, en realidad, la empezamos, por la dirección de misión, y todas las, negligencias, que estaban ocurriendo, se queda documentado, que él tiene negligencias, desde que estaba, en el CISEN, como secretario general, primero, que es el segundo, al mando de este organismo, de espionaje, y después, ya como director, del CISEN, que llevaron, incluso, a la fuga del Chapo, de Joaquín Guzmán Loera, pero también, que estuvo, pues, en ciertos momentos, muy difíciles, del contexto nacional, ¿no? Recordábamos, las masacres, del Charco, de Acteal, recordábamos, también, lo que pasó, con el levantamiento, zapatista, el error, de diciembre, muchas cosas, en donde, el CISEN, tenía, una participación, directa, y ahora, revisando, su actuación, en el Banco de México, también, nos damos cuenta, de negligencias, millonarias, o sea, estamos hablando, que en el caso, de la planta, de billetes, pues, hay, incluso, un sobrecosto, de 600 millones, de pesos, casi, de 600 millones, de pesos, ¿cómo se explica, que este personaje, con ese pasado, primero, se haya incrustado, en el Banco de México, y después, que tenga tal poder, en el Banxico, o sea, ¿tú cómo lo explicarías? Sí, o sea, él, desde luego, este, tenía, por sus posiciones, que ocupó, en los órganos de seguridad nacional, porque también trabajó, supongo que ya lo comentaron acá, en la Procuraduría General de la República, en el centro, estuvo en el CISEN, en varias posiciones, o sea, él siempre se movió, desde muy joven, en las áreas de seguridad nacional, en las áreas policiales, él es un policía, este, un espía, alguien que viola permanentemente, violaba permanentemente, los derechos humanos, hasta llegar al grado máximo, de ser el director general, del CISEN, esto, le permitía a él, tener mucha información, y la información, es poder, con toda esta información, este, él logra, que lo contraten, en el Banco de México, por lo a través de contactos, y demás, ¿por qué? Porque, ahí se da, el rompimiento, en donde, pierde el PRI, la presidencia de la República, y todos, estos políticos, y funcionarios, servidores públicos, que habían vivido, en los gobiernos, PRIistas, de, el presupuesto público, pues, tenían que buscar, un nuevo refugio, ante, la llegada, de un nuevo grupo político, y este grupo político, pues, era el Partido Acción Nacional, como lo hicieron, finalmente, sacaron a muchos PRIistas, y metieron a muchos panistas, lo cual es, algo natural, que sucede, en los cambios de gobierno, cuando se dan las transiciones, ¿ven? Entonces, al pasar esto, él inmediatamente, a través de, con tanta información, que poseía, él era muy fácil, este, entrar en contacto, con diversos, órganos distintos, o autónomos, que había en el país, en este caso, él decidió, o eligió, el Banco de México, a través de contactos, se ha recomendado, y ingresar, a un puesto, ya de relevancia, en aquella época, del Banco de México, estando ahí, pues, prácticamente, el Banco de México, con esta autonomía, y esta sacrecía, con la que se mueve, esta institución, financiera, que se ha movido, todo el tiempo, es muy difícil, finalmente, tener, información, de adentro, del Banco de México, de ahí, que tu trabajo, Nancy Flores, de investigación, sea, sumamente valioso, porque estamos, descubriendo, todo lo que sucede, dentro del Banco de México, y sobre todo, encontrar a personajes, de esta naturaleza, que tiene 20 años, yo, yo les diría, escondido, en el Banco de México, en posiciones claves, importantes, con salarios, cualquier cantidad, de salarios, mucho más altos, que los que gana el presidente, que lo que gana, un secretario de Estado, pero también, él es el responsable, Nancy Flores, de la destrucción, del papel moneda, es decir, todos los billetes, que les llaman viejos, que tienen que ser destruidos, que son retirados, del mercado, de la circulación, él, tiene la instrucción, de destruirlos, y yo también, por ahí, tengo información, de que no todo se destruye, ¿no? Entonces, habría que investigar, quién supervisa, esta destrucción, si se destruye, talmente, todo lo que se reúne, y se lleva a destruirlo, a quemarlo, literalmente, este papel moneda, o, mucho de este papel, queda, queda, para su uso, personal, y miren, hay un hecho, muy, que ejemplifica, tú que hiciste la investigación, Nancy, tienes el dato muy preciso, él, cada vez que va, algún visitante, ya sean desde niños de escuelas, o, visitantes de, quien sea, al Banco de México, y tienen reunión con él, él sale, y, y en billetes, en billetes de papel moneda, de circulación, él firma los papeles, y se los regala, a las personas, que van invitadas, al Banco de México, con, da su autógrafo, autografía, los, los billetes, tenemos pruebas de eso, tenemos fotografías, entonces, dice uno, qué personaje es este, no, que se atreve a hacer cosas, como esta, así que ejemplifica, la enorme corrupción, que hay en el Banco de México, a través de este personaje, que además, de todo, pues es siniestro, y como bien, se publicó en la revista Contralínea, es un espía, que está incrustado, en el Banco de México, en esta institución autónoma, y que había sido permitido, Nancy, ya contestando tu pregunta, porque me desvíe, pues todos los gobernadores, del Banco de México, priistas y panistas, por supuesto, que permitían, que un personaje, de esta naturaleza, estuviera en sus filas, o sea, esa es congruente.